Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética presentamos este material. Bueno, la asociación es muy nueva, está en pleno desarrollo. Nosotros en este momento estamos haciendo la inscripción a los socios. La gente que se quiera inscribir y pertenecer a la asociación puede dirigirse a la calle Misiones, 1470, donde tiene la sede, en el lugar donde funciona también el Centro de Estudios en Estética y Cosmetología. Y por el momento lo que tenemos para ofrecer a los asociados es una asesoría legal permanente, en forma gratuita. Eso lo van a tener desde el momento que son socios. Después firmamos convenio con la empresa ERSA y a través de ese convenio los asociados tienen un 20% de descuento en todos los pasajes y en todo el país, no solamente dentro de la provincia de Corrientes, sino que lo pueden utilizar desde la Quiaca hasta Ushuaia. Próximas acciones, ¿qué aspiran? Nosotros tenemos grandes sueños junto con Jenny y lo próximo inmediato ya que queremos es proveerle de una obra social. Eso estamos trabajando para poder lograr. Y después muchas otras cosas, como les decía, un salón de usos múltiples, un jardín maternal para las personas que por ahí tengan que trabajar y necesitan donde dejar a sus chicos. Son muchos sueños que compartimos y que tenemos que ojalá se nos pueda hacer realidad con esta asociación. Recordemos quiénes son los destinatarios. Los destinatarios son las personas relacionadas con este rubro, como ser masajistas, esteticistas, cosmetólogos y afines, porque también hay otros profesionales que no queremos que quede afuera, como depiladoras, manicuristas, entonces pueden acercarse todos y ser parte de esta asociación, formar una familia grande, porque cuanto más somos es mejor porque podemos reunir más beneficios.